No Esta noche amor Ya no he pensado en ti Abrí los ojos Para ver en torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se detiene Ni un momento Su noche muere Y llega el día Y ese día Vendrás No Esta noche amor No, no No he pensado a ti No 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 Como siempre Gira, el mundo gira Nello espacio sin fin Con los amores ya nacidos Con los amores ya terminados Con la joya y el dolor De la gente como me Y en el mundo Solo tanto el tesoro Y cuando De tu silencio Yo me perdo E eso no niente Acanto a te Y en el mundo Nuestro cremato Por el momento La noche se mueve Siempre lloran Y de lloran Perdón Y las manitos arriba Y de lloran Y de lloran No nos va Y de lloran Yo me pierdo, y no soy nada al ver de ti El momento, no les he afirmado, no hay momento La noche in cegue, siempre lloró ese día En la 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 En la